Hola, muy buenas compis y compas. Quiero hacer una breve review de esta cañita, ¿vale? El motivo es porque el otro día estuve haciendo, hice una jornada y no pesqué mucho con ella, pero sí he pescado bastante con ella ya en otras jornadas, pero el otro día me quedé flipando porque resulta que, que va, lo vais a ver en el vídeo, ¿vale? No quiero dar muchas pistas para que impresionen ustedes también. Bueno, se me dio una situación que tuve que forzarla, porque quise, porque la quise probar así también, y la forcé al máximo. Y me quedé flipando, pero flipando. No me esperaba yo que esta caña aguantara tanto, tanto. Y yo soy bruto, ¿eh? Soy muy bruto. Me aguanto muchísimo. Os voy a explicar un poquito qué caña es. Es una caña de decarlón, la Gaperland. Sí, de decarlón. No es una IKR ni una Mallorca. Es una de decarlón. Para los que estamos iniciándonos, un precio barato dentro de lo que hay son, no llegas a 60 euros. Para empezar, yo lo aconsejo, porque además te saca un seguro, no llegas a 10 euros y si la parten dos años, te dan una caña nueva, no te la reparan, te la dan nueva. Y además, esta, por ejemplo, que es, digamos, dentro de, esta tiene una acción de 2 a 10 gramos, no llega a ser Rofichi, tal cual, pero bueno, lo podemos utilizar así también. Con un trenzadito muy fino, finito, ya sabéis, un fluorocarbono 020, 025, va, mueve los vinilos y los señuelitos, que te cagas, de puta madre. Después, tiene un buen carbono, ya digo que tiene un buen carbono, probado, testado. El carbono de este se supone que es coreano y de 20 y 30 tons. Después hay un modelo superior a este, que sería, esta es la Caperlan WXM 5, y después estaría la WXM 9, que sería de un, el carbón sería de 40 tons, tendría anillas Fuji, estas no las trae, estas no son anillas Fuji, pero la otra gama más alta, trae anillas Fuji, portacarrete Fuji también. Carbón más alto, sería de un 40 tons y vale 119, 120 euros más o menos, creo que vale, vale casi el doble que esta, vale. Yo lo saqué de un segurito, así que la tengo en dos años, la puedo, la puedo maltratar. Y, ¿qué más? Pues nada, pues yo creo que poco más me dejo en el tintero sobre esta cañita, que quiero que veáis, me parece una buena opción para los que nos iniciamos. Y ahora os pongo el video, y ustedes mismos decidir, y a mí me ha dejado flipar, ¿vale? Venga, ahora. Esto tiene una picada, pero parece que ha enganchado, y lo que no sé es dónde. Esto tiene saliendo para afuera. Ah, está a traerle. Oye, donde han hecho una pupera de esa. La historia es que le va. . . . . . . . . ¿Qué es loco? 1 2 2 2 2 2 3 2 3 6 6 7 7 7 Ahí está, vamos a comer. Pero la caña esta de decaldón es la hostia. No había probado nunca así. No había probado nunca. Madre mía. 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 Madre mía.